Esta respuesta va para Veracruz. Veracruz es el estado más largo de la República Mexicana. Ocupa casi todo el Golfo de México y es preciosísimo. Casi todo es cosa, ¿eh? Bueno, déjenme decirles que nos escribió a Jocelyn Torres. Tiene 22 años y me pregunta, ella me escribe de Teximalpa, Veracruz. Besos a Veracruz. Dice que, ¿qué opino de las relaciones a distancia? ¡Tararar! Ay, es que también saben que se sufre mucho porque muchas personas en provincia, sus galanes se les van al otro lado de Estados Unidos. Y ya se quedan esperando al novio con la esperanza. Pero regresaba y luego, y, y, y. Y luego con el tiempo, pues ellos ya tienen hasta señora, hijos, y, y, y. Entonces, de repente, o sea, ¿qué va a ser tu relación? Para tu futuro, pues no hay futuro de estar juntos. Puede ser un futuro de estar enamorados y seguirse saludando a la distancia y entusiasmados. Pero, a ver, ¿para qué lo quieres? ¿Para vivir con él? ¿Para que sea padre de tus hijos? ¿Y tú crees que a la distancia va a ser papá? Bueno, solo que aquí mando un representante para que te embarace. Ay, mi vida, ¿qué te puedo decir? Nada está escrito en este mundo. Ninguna historia es igual. Pero sí es más difícil y menos probable que tenga futuro una relación a distancia. Porque yo creo que tú te enamoras hasta del tacto de la persona, de su olor, de su mirada, de su respiración. Hay cosas que a distancia, pues no las sientes. No sé, mi vida. Si tu relación es para futuro, pues yo creo que te mereces algo más, ¿no? No, quiérete. Tú puedes tener, si es para que se hace una relación que sea tu pareja. Bueno, pero si la quieres así no vas a estar emocionada en el internet. Ah, ja, ja, ja. Y entusiasmada, pues se vale. Todo en la vida se vale. Depende qué quieres y para qué quieres. Bueno, esa es mi opinión. Yo, Céline, te mando un abrazo. Sigan con sus preguntas. Los quiere la bochot. Bye.